Este es pa' que la bailen, es pa' que la gocen, no se queden en el closet, salgase a dar roce, salgase a bailar, salgase a gozar, disfrute la vida, no se preocupe mas. Este es pa' que la bailen, es pa' que la gocen, no se queden en el closet, salgase a dar roce, salgase a bailar, salgase a gozar, disfrute la vida, no se preocupe mas. Esta cumbia tumbada, es pa' que la bailes, buena buena rola para bailar, goza la vida, no te preocupes mas, escucha este rap, si quieres volar, saca la morrita para bailar, disfrute la vida, porque se va a acabar, póngase relax, con la maria, cholas y cholos quemando la pista, no existe la eriza, pura risa y risa, viviendo la machin, traemos buen ritmo, simon que si, báilala tumbao, báilala de lao, escucha mis rimas y sácate las niñas, que tope machin, vamos a enfiestarnos en este alucin, Michoacán y Tamaulipas haciéndolo asi, puro bling bling, puro bling bling. Este es pa' que la bailen, es pa' que la gocen, no se queden en el closet, salgase a dar roce, salgase a bailar, salgase a gozar, disfrute la vida, no se preocupe mas. Este es pa' que la bailen, es pa' que la gocen, no se queden en el closet, salgase al arroce, salgase a bailar, salgase a gozar, disfrute la vida, no se preocupe mas. Traemos una cumbia, para que se pongan a bailar, y pongase a olvidar los problemas, y salga a disfrutar, que la vida, aquí en los días se va a acabar, carnal. Fuma la fuma de masa, la pinche maria juana, baila como juana la cubana, naranana nana, naranana nana nana, y prendan temachi, como el perro guarumo, yo le fumo y no me entumo, les tumbamos, el pinche cantor, con esta cumbión, pa' todo el bandón, y con la conexión, con el mister poncho, y el poncho MC, como ven, haciendo la demuestra, haciendo la demuestra, ya se la saben, es el poncho MC, con el pinche mister poncho, 2020, para que se pongan al tiro, ciudad victoria, michoacan, venga loco representando.